En el inicio de mes hagamos un purín de pan con plátano y expreso, unos nubes con vegetales, Rocío Ruiz Palacio nos trae unos detalles para adornar nuestra ofrenda y el Instituto Culinario Coronado ya está aquí y como cada jueves la doctora Carmen nos habla sobre la envidia. No se vayan, esto es Cocineos Juntos. Y eso lo hacemos nada más para empezar el viaje, muy, pero muy, pero muy buen humor porque hacemos enojada a los de las cabinas, los que están manejando la cabina. O sea, se enojan, ya no pueden cortar, ya no pueden hacer nada, entonces nosotros nos ponemos de acuerdo. Y desayunamos payasos. Y desayunamos payasos ya hoy, ¿quién dice que no? ¿Cómo está? Muy para muy buenos días. Muy buenos días, señora, espero que también se ponga de buenas. Si el marido me la hizo enojar, el hijo, lo que sea, póngase de buenas porque ya empezó Cocinemos Juntos y vamos a cocinar muy rico y muy contentos. Y con el corazón y con una gran, una gran, gran sonrisa. Y bueno, vamos a empezar por hacer unas recetas deliciosas, muy fáciles de hacer, están todas. Entonces, recordemos que aquí en Cocinemos Juntos, entre más fácil, mejor. Y siempre con la frase célebre de que menos es más. Esa es frase de Paco Muñoz. Ay, mi patrón, Paco Muñoz. ¿Qué digo mi patrón? Casi mi padre, porque él me dijo, ponte mi apellido. Ah, también. Dentro de todos mis apellidos está el Muñoz, Anaya, Rivera, Vázquez. Guzmán. Guzmán Garcini. Bueno, pues vamos a empezar por hacer unos noodles con vegetales. Fui al súper y fíjense que encontré noodles chinos. Bueno, son americanos, pero son, pues así que muy hechos, muy parecidos a los noodles chinos. Y es como pasta, realmente, recordemos que los noodles, la pasta la inventaron los chinos, no los italianos, como por ahí dicen por ahí. Es cuando Marco Polo, una de las historias dice que es Marco Polo cuando llega a China, pero parece ser que tampoco esa historia es verdadera. O sea, todo lo que nos hayan contado a través de la vida, muchas cosas son mentiras. Bueno, si Plutón ya no es planeta, y durante todo el tiempo nos dijeron que Plutón era un planeta. ¿Ahora qué es? No sé. Es una estrella. Ya no sé qué sea, pero Plutón ya no es planeta, ya no se ha considerado entre los planetas. Virgen Santísima. Entonces, vamos a poner a cocer esta pasta. ¿Qué necesitamos cuando vamos a cocinar pasta? Miren qué hermosa nuestra agua, si se fijan está furiosa. Son borbotones furiosos en el agua, que podemos ver que es el momento exacto, de poner los noodles. Yo, por supuesto, ya le puse tantita sal, pero les quiero recomendar, por ejemplo, cuando vamos a cocer pasta, en este caso son noodles, tengo bastantes verduras, son varios vegetales, pero cuando voy a usar noodles o voy a cocer una pasta, yo no le pongo absolutamente nada, ni ajo, ni laurel, ni cebolla, nada. Le pongo tantita sal y dependiendo de la calidad de la pasta, le voy a poner grasa o no le voy a poner grasa, en este caso aceite, ¿ok? Vamos a ponerla, va a estar muy rápido, son pastas rápidas. Y voy a buscar, por supuesto, mi utensilio para pasta, que es este que tenemos acá. A mí me encantan los noodles, Manny. A mí me gustan también mucho. Me parecen que es una delicia. Así es. Y siempre que cocemos pasta, señora, nunca se tapan, nunca se tapan. Esto de que tape la pasta para que esté más rápido, es más, le va a provocar hasta ensuciar su estufa, porque con el revoloteo que hay adentro, más las, este, más larín y todo, empiezan a hacer, mire, esa espuma que está empezando a formar ahí, nada más por taparlo unos cuantos segunditos, se empieza a hacer y crece, 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 crece y se desparrama. Ah, ok. Entonces nunca se tapa la pasta. No se tapa la pasta. Y vamos a hacer una salsita deliciosa. Ok. Yo tengo aquí vinagre de arroz, si no tiene vinagre de arroz, es el vinagre que tengamos en casa. El que tenga en casa. Eso sí, compré aceite de ajonjolí porque le da un sabor diferente, muy rico, y me parece muy buena opción. Me parece que de repente lo podemos... Sí, es necesario. Sí, y ¿sabe qué? Le va a cambiar el sabor a todos sus platillos con aceite de ajonjolí. Aceite de ajonjolí. Y eso es mucho más oriental, ¿eh? Sí, es muy oriental. Vamos a ponerle una salsa que se llama rirracha, que es una... Rirracha. Es una, este, salsa hecha a base de chile de árbol, muy, muy china, muy, muy china. Rirracha. Rirracha. Muy bien. ¿No le vas a poner sal, Manny? Le vamos a poner sal en este instante. Ah, sí, ¿la puedes traer? Déjame sumergir, muy bien, muy bien. Tus noodles. Tus noodles. Se van a empezar a deshacer en dos segunditos porque estos son de cocción rápida. Ahí estamos viendo ya, si la cámara por ahorita no puedo voltear. Miren cómo se empiezan a cocer rapidísimo. Y me gusta que quedan como curlies, como... No curlies, como chinitos, como cabellitos chinos, que se hacen así. ¿No? Miren qué lindo. Noodles es nudo. Noodles es noodles, es noodles, es nudo, exactamente. Y entonces yo creo que por eso, miren, miren qué lindo se ve. Mira, como chinitos, como bien dices. Como chinitos, ¿no? Y es lo padre, o sea, podemos también, si no encuentra estos noodles, sustituyalo, por favor, señora, por pasta. La que tenga. Estagueti, puede ser muy bienvenida. Puede poner también, ¿sabe qué? Cabello de ángel, que está muy delicado. Gracias, corazón. Aquí ponlo, porque soy supersticiosa. Ya me estoy dando cuenta que es la primera vez que tengo como supersticiosa. Tengo, para esos vegetales deliciosos, tengo pepino. Me gusta el pepino pelado y sin semilla. Me parece que se ve más lindo y más profesional, como que sí, como si realmente estuviéramos, este, haciéndolo gourmet, ¿no? Porque si no lo hacemos así, pues, pareciera completamente igual. Todos mis cortes son iguales. Juliana. Juliana. Tengo juliana de pimiento. Tengo rábano, miren, compramos rábano largo y estuvo perfecto. Tengo zanahoria. Y voy a mezclar todo esto perfectamente. Con mi vinagreta que tengo aquí. Que se bañen perfecto, ¿eh? Ok. Entre más tiempo pase, mejor. Porque se van macerando y el sabor se va penetrando en cada uno de los vegetales y queda mucho, mucho más rico. Tengo también rabitos de cebolla que voy a poner unos cuantos y voy a dejar unos para decorar. Ok. Nada más. Eso es aquí. ¿Le da buen sabor? Claro, le va a dar un toque de usito. Que también lo tiene el rábano. Bueno, el rábano pertenece por un ladito, o sea, es parecido, no digo que no, a la familia de las cebollas. Ah, ok. Pero la familia realmente de las cebollas es el poro, el ajo, las cebollas de colores que tenemos ya varias. Plutón es considerado, fíjese muy bien, desde el 2006 como planeta enano. Virgen. Debido a que su luna es más grande que él. No, es una iluminación. Pobrecito. Miren nada más, vamos a checar cómo está, ya está cocido, lo puedo sentir. La mejor manera de cocer la pasta y de saber que está lista es... ¿Al dente? Al dente, perfecto. Tengo una vaporera maravillosa. Ah, va para allá. Fíjese muy bien, pero ahorita voy a regresar allá, corazón. Ah, ok. Miren qué lindo. Oh my goodness. Y es muy importante escurrirla perfectamente. Muy bien escurridita. Ok. Oiga, Sona, ¿me pasas la tapa de la olla, por favor? Sí, Manny. Cuidado, no va a estar caliente. No. Porque no quiero hacer chorreadero de agua. Exacto, gracias. Y voy a parar cocciones, muy importante parar cocciones, lo más importante, porque así es la única manera en que yo ya no voy a seguir viendo cómo se termina de cocer mi pasta. Ahí ya paramos. Ahí está, ya paramos cocción. Esto. Exacto. Vamos, tenemos aquí un recipiente chiquito, se lo puedo tener todo acá. Qué ricos nudos. Qué ricos, ¿verdad, mira? Qué lindos. Y cambia el color ahorita que paraste cocción. Sí, ¿verdad? Se puso más amarillito. Más amarillito. Quiero que esté tibia, porque si los ponemos muy calientes, se me va a cocer un poco mis vegetales y quiero que mis vegetales estén crujientes. Ok. Está perfecta. Ahí está. La escurrimos muy, pero muy, muy bien. ¿Así de sencillo? Así de sencillo está. Oh, my God. Y está delicioso. Escurrimos el exceso siempre de agua, no queremos mucha agua en nuestra deliciosa ensalada. Y voy a ir poniéndola con mis manos para que no esté pegada, para que no se me vaya a pegar por ningún motivo. Y la voy a distribuir en los lados. Así la voy distribuyendo. ¿Mi costo para pasta te lo llevas, hermosura? Este, no. No sé. Acá lo dejé, aquí en el fregadero, hermosura. Ah, sí. Con mis manos. Mis manos es mi mejor instrumento. Ah, ya que andaba yo buscando. Miren cómo voy combinando. Aquí. Porque aunque yo meta ahorita perfectamente el aparatito este que tengo, que es el utensilio para la pasta, no se combina al 100. Y queremos que todo se vea perfectamente, que no se me vea pasta por un lado. Más verdura por otro. Más verdura, exactamente. ¿Qué es lo que llega a pasar cuando no tenemos esta práctica de estar usando los utensilios? Pues, pero mire con la mano qué bien me queda. Y está listo. ¿Ok? Perfecto. Listo para servir. Ahora sí, déjame limpiarme las manos. Sí, Manny. No te preocupes. Yo aquí te voy preparando el terreno. Gracias, corazoncito. Ahí está. ¿Qué haría yo sin ti? Usted en su casa, señora, hágalo temprano y déjelo macerar mucho más tiempo. Nosotros aquí, usted ya lo sabe, por exceso de tiempo. Porque tenemos muchísimo tiempo. Ahí está. Mira qué rico, Manny. ¿Cómo se apetece? ¿A poco no se apetece, chamacos? Miren qué rico. Sí, qué rico. Mira cómo. Súper sano. Ve. Para la gente vegetariana le puede funcionar. Perfecto. Voy a poner, me gusta el cilantro a mí mucho, entonces voy a poner bastante cilantro. Ajá. ¿Y qué vas a poner, Manny? Podré usar ajojolí. Anda. Pero tengo ajojolí negro. Muy bonito. Y miren qué lindo se ve. Un platillo facilísimo de hacer, muy fácil, muy, muy fácil de hacer. No caro. Y me parece que no está caro, me parece que está muy sano. A lo mejor es lo único que usted tiene que invertir un poquito, puede ser en el aceite de ajojolí. Y este, pero el aceite de ajojolí tiene una perece durante mucho tiempo, o sea, dura muchísimo tiempo en su alacena o en el refrigerador también. Y la rirracha que la puede sustituir también por esta salsa que se llama Valentino, Valentino, ese puede ser. Y bueno, esas son unas buenas opciones para hacer esta deliciosa pasta. Vamos a ir a un corte comercial, no se vaya porque regresando, ¿qué cree? ¿Qué? Vamos a preparar un delicioso pudín de pan con plátano y expreso. Yo quiero. Tenemos, vamos a aprender a hacer flores con hojas de papa. Para nuestra ofrenda de Día de Muertos, les podemos ir preparando con anticipación. Y vamos a ir a las instalaciones del Instituto Culinio de Corona. ¿Qué te late? Me late, Manny. Bueno, déjame ver cómo quedó. Pruébalo, pruébalo. Vamos a un corte. Ah, y la doctora Carmen Gómez Montes, yo que está con nosotros. Va a hablar de la envidia, por si usted tiene amistades que nos envidian, porque es cierto, vamos a platicar. ¿Qué es la envidia? Por favor, es que uno que triunfa y triunfa, Manny, provecho, Manny. Provecho, Manny. Te pareces al de la...